¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cracafé, una vez más en el Nacho Móvil, con un fin de semana a todo fútbol, a todo deporte. El gran derbi en España, por ejemplo, con la victoria del Atlético de Madrid, de Simeone, sobre Federico Valverde, un buen anulado, polémica, pero bueno, victoria del Atlético de Madrid muy festejada por los hinchas colchoneros y por supuesto por los jugadores. Mucho fútbol en todas las ligas, en la liga argentina, muy criticado de Vincent Cavani porque lo llevaron para hacer goles y el tipo no hace goles. Esa es la verdad, lo llevaron como figura, pusieron la taraja y el tipo no responde y lo critican y es normal que pase eso. Los hinchas, o sos dios o sos el diablo y bueno, Cavani vino como un dios y hoy va camino a ser el diablo. Y bueno, después a algunos le ataca la uruguayez, este, que yo nunca voy a entender de ese fanatismo tremendo que salen a defender a Cavani que es indefendible porque, a ver, el tipo sabe que vino para hacer una cosa que no está cumpliendo. Bueno, las críticas para Cavani. Red Bull campeón del mundo, puede ser campeón del mundo Verstappen que va a ser campeón del mundo, pero puede ser en la próxima carrera, si no va a ser en la otra. Quedan cuatro por disputar. Hubo MotoGP, hubo Mundial de Rugby, Gales es el primer equipo en clasificar a los cuartos de final. Deporte hay, fútbol hay, muchachos. Entiendo que el hincha está frustrado en Uruguay porque no hay fútbol uruguayo. El hincha nacional de Peñarol, de Liverpool, de Anubio, defensor de Cerro, el hincha apasional, el hincha que quiere ver a su equipo. Es una frustración. Pero bueno, fútbol hubo y entiendo al hincha. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente, muchachos nacieron en Uruguay. Yo también nací en Uruguay. Yo no soy argentino, yo nací en Uruguay. Sinceramente me hubiera gustado nacer del otro lado del charco. Me hubiera gustado nacer en otro país. Lo reconozco y lo digo. Es un país que cada vez es cada vez más subdesarrollado. La única ventaja que tiene, que por suerte es un país democrático, que está bastante estable desde lo económico. Eso sí, lo positivo también lo digo. Pero después es una garcha. Es una cosa increíble. Uruguay, delincuentes que se fugan, que están sueltos, todo corrompido un desastre. Uruguay, para mí, es un desastre. Lo que recomiendo es a los jóvenes, váyanse, muchachos. Váyanse en Europa, váyanse a Nueva Zelanda, váyanse a países desarrollados, donde puedan desarrollar, estudien idioma y hagan su carrera, su vida en otros países. Yo, la verdad, sinceramente, si tuviera 20 años me iba, lo digo con total franqueza, y seguramente hoy estaba explotando en YouTube. Y no solamente estaría grabando un video en el auto o en un estudio, sino que capaz que tenía un programa de streaming hoy con 4 o 5 personas, con mucho dinero para poder justamente impartir. Váyanse, váyanse. Y entiendo al hincha, entiendo al hincha que está frutado, pero bueno, nació en Uruguay. Y esto es el fútbol uruguayo. Es un desastre. Es una garcha el fútbol uruguayo. Es así y hay que asumirlo. Más allá de eso, hubo deporte, hubo fútbol. Y el que no quiere ver fútbol o no quiere ver deporte es porque, bueno, está perfecto. También está la vida. Yo siempre digo lo mismo. También está la vida y la vida va más allá del fútbol. La vida es justamente eso. La palabra lo dice, es vivir. Y no creo que sea todo o que pase todo alrededor del fútbol. Dicho esto, el tema, una vez más, Bielsa Suárez. O sea, Cavani lo fletamos, lo sacamos, ¿no? Listo. Ahí no se va a discutir. Suárez. Muchachos, la pregunta es, entre Maxi Gómez y Suárez, ¿a quién traen? Yo traigo a Suárez. No digo para ser titular porque el titular hoy en Uruguay es Darwin Núñez. Está claro. Para el técnico y para muchos de ustedes, y yo creo que para mí también. Hizo un gol el fin de semana. Es un buen jugador. Juegan en un equipo top a nivel europeo. Es así. O sea, el nuevo Uruguay es Darwin Núñez. Ahora, Suárez. Para jugar 15, 20 minutos, medio tiempo, lo que sea. Además, cuando no se sabe qué va a pasar, porque a Darwin Núñez lo pueden echar. Se puede lesionar. Entiendo que para el juego de Bielsa hoy necesito un 9 distinto capaz a Suárez. Pero yo lo llevaría. Y creo que ustedes también lo llevarían. Y creo que pasa por ahí la crítica a Bielsa. La noticia la dio Martín Charguero. Cito la fuente porque es importante. Hoy de mañana, por ejemplo, leí a Carlos Bardalquian, otro periodista de información muy respetuoso, que termina confirmando la noticia. Acá el tema es por qué Brasil da la lista de reserva. Por qué la lista de convocados sin ningún tipo de inconveniente. Brasil da la lista, después hace a 4 o 5 goles. Y Uruguay juega a los misterios. Entonces, cuando criticábamos a Tavares porque juega a los misterios, tengo que hacer lo mismo con Bielsa. Bielsa juega a los misterios, no da la lista. Empiezan los rumores. Y se filtran las cuestiones. Y se filtra la noticia. Y otra vez va a haber polémica. Porque la polémica la genera el propio Bielsa. Porque la polémica está arriba de la mesa. Porque, insisto, yo en lugar de Maxi Gómez traigo a Suárez. Y ahí está la polémica. La polémica es, ¿Suárez está para jugar de titular? Seguramente no. ¿Pero está para el plantel? Claro que sí. Claro que sí. Lo viene demostrando a lo largo de estos meses en gremio. Cada vez que uno dice, hasta acá llegó la carrera de Suárez. Aparece Suárez otra vez. Vuelve a aparecer Suárez otra vez. Aparece Suárez otra vez. Y bueno, tiene que estar. Por lo menos en la lista. Y Bielsa vuelve a equivocarse en las formas. En no dar esto a conocer. Más allá de que después se puede molestar si hay una filtración de la noticia. Pero bueno, él tiene que estar antes. Y decir, bueno, Suárez no va a estar más. Punto. Se terminó. Listo. Y creo que es lo mejor para todos. Para el jugador. Que todavía sueña de repente con estar. Para los hinchas. Sobre todo los hinchas de Nacional. Que sueñan que Suárez siga estando en la selección. Los hinchas de Peñalol racionales también. Yo creo que cualquier hincha de Peñalol objetivo dice, bueno, para mí Suárez 15 minutos. Puede colaborar. No para ser titular, pero puede colaborar. Después el fanático de repente no. Porque suena el juego nacional. Volvió. Salió campeón y todo eso. Dicho eso. Yo creo que se evitaría justamente la polémica que Bielsa tanto critica de los periodistas. Porque el análisis por supuesto que se puede hacer. Y de hecho lo hacemos. Está claro que Bielsa busca un 9 mucho más joven. Más dinámico. Más moviso. Bielsa Suárez no tiene el movimiento que tenía hace 5 o 10 años atrás. Que Bielsa busca otra cosa. Y que para Bielsa Suárez no es titular. Y de hecho yo puedo compartir eso. Igual está jugando en el gremio a un muy buen nivel. Está jugando de titular. Más allá de la rodilla. Y Renato no es ningún pelotudo. O sea. Tampoco es que Bielsa es Dios. Y Renato es un desastre como entrenador. Y lo termina poniendo. También puede ser hasta discutible. Si tiene que ser titular o no. Para mí hoy no. Para mí hoy titular es Darwin Núñez jugando. Como se juega hoy. Que es con 12 extremos. Con un solo 9. Un solo punta. Como quieran llamarle. Y en este caso tiene que ser un punta más joven. Más dinámico. Más veloz. Que además está jugando bien. Está haciendo goles en el Liverpool. No hay discusión desde mi punto de vista. Hasta ahí. Ahora. Si puede dar una mano. Si puede dar una mano a Suárez. Desde el banco de suplentes. Para jugar. 15, 20, media hora. O un tiempo. Por supuesto. No sé cómo es Suárez. Dentro de un plantel. Algunos dicen que suma. Otros dicen que puede llegar a ser problemático. Si no juega. Que pone cara de culo. Qué sé yo. No lo sé. No lo sé. Lo que sí. Yo hablo de los futbolísticos. Los futbolísticos me parece que Suárez debería estar. Insisto que lo de Cavani son 10 pesos aparte. Porque Cavani ya está. No la tocó en el. Le fue mal en el Manchester United. No la tocó en. En el Valencia. Y bueno. En Boca. No está haciendo goles. Lo trajeron para hacer goles. El tipo no. No. No hace goles. Bueno. Como siempre pueden comentar. Pueden debatir. Nos pueden dejar su like. Habrá más Crack Café para compartir. Un 對不對. No.